La Facultad de Ciencias Agrarias de la UNSAC celebró 62 años de creación en una ceremonia en la que se reconoció a los docentes destacados, a los estudiantes primeros puestos y al personal administrativo por sus 25 y 30 años de labor. Para nosotros es de suma importancia llegar a festejar este evento muy importante en nuestra Casa de Estudios. Llegar a 62 años de conmemoración de vida institucional, llegar a un 23 o 24 de septiembre era motivo de una reunión muy especial. Y estamos siempre presentes y erguidos para rendir nuestro homenaje merecido a nuestra Casa de Estudios. Este año los docentes conjuntamente con sus estudiantes han organizado varios eventos académicos que han permitido la visibilidad de nuestra facultad. Eventos como alcanzar el Guinness World Record en la elaboración de la causa rellena más grande del mundo. Esto ha sido en colaboración con la Universidad San Ignacio de Loyola que ha permitido que a nivel mundial conozca a la Facultad de Ciencias Agrarias, en especial la Escuela de Agronomía. Deseo resaltar la conducción y el liderazgo que vienen asumiendo ustedes, señores docentes de la facultad, en lo que es una proyección y el trabajo hacia lo que es el licenciamiento. Se ha observado que ha trabajado muy bien el licenciamiento, que estoy seguro que lo vamos a alcanzar dentro de poco, vamos a ser licenciados. Y también felicito a los directores y a todos en general, porque se viene trabajando ya la parte de la acreditación. Por lo cual, los felicito, admiro vuestra labor, que la suma de toda vuestra participación hace que nuestra facultad sea mucho más visible y vienen bastantes instituciones a solicitar la participación de nuestros docentes, estudiantes en algunas actividades de investigación y académica. Muchas gracias. La causa más grande del mundo pesó 590.65 kilogramos y fue alcanzada por la Universidad de San Ignacio de Bavillón, la Sociedad Anónima y la Universidad Nacional de San Antonio para que esté en Cusco, ambos en Perú. En Cusco, Perú, el 27 de mayo del 2018. Oficialmente asombroso. El va a ser el entrega de otros recados. Este es el recado a nombre del señor rector. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!